¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ciso desde la próxima! ¡KernStukah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos disruption y empormanable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dio un canal! ¡No! ¡Un atención! Gano uno, pierdes uno, pierdes uno, pierdes uno, pierdes uno, es que no pasa, ¿cierto? Ok, es que no pasa. Pasa en 0. No. No. Ok, pasa en 4. Dando 2. Muere. Dando 2. Bueno, no lo exige. Me voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Esa cosa es interesante. Saludos. Bueno, señor. Te trae y te rego uno. ¿Qué es eso? Mira, conseguí el... ¿Qué es eso? Hay cartas comunes y un cojo, que vean por eso. Como siempre me pedí a venir así. Lo quiero revisar, ¿no? Eso es... ¿Papé? ¿De 5? ¿De 5? ¿De 5? ¿De 5? ¿Nadie tiene? Ahí en el... Ahí en el... Ahí en el... Pero te puedo observar que es un cariño. Porque está esto no todo también caro. ¿Cuántos cariños? Claro, pero ¿cómo están los sobres? ¿Para la carta? Eh... ¿Cuártos? ¿400? ¿400? ¿Y 450? ¿1 que trae 200 también y caro? ¿Para la carta? ¿Más un precio de la cero? ¿Un precio de la cero? Claro. Bueno, luego de haber hecho un estudio de mercado... Están dentro de... ¿Para algo? Están baratos. Yo pensaba que estaban caros. Yo creo que cuando yo vaya a comprar correctas, me van a decir que cueste 600. No están tan tan fabricados. Está en el precio de los únicos que lo tienen. De los únicos que lo tienen. ¿De cierto? Sí, es como... Uy, o... Eso es un ejemplo de ese precio. Ok. ¿El R dirigió 5 o 3? 5. 5. ¿El R dirigió 5? Ok. Sipito. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Nada más? Eh... No. ¿Cucho? ¿Eso fue? No. No. ¿Quién lo hizo? ¡Oh! No. No. ¿Eso fue? No. No. No, no. Si, si, si Chapa, si Fin Si Regreso Ya tu estas Y ahí Y robo el carter Por ahí Tengo un chico Seguro que es de pulmar Paganle un turno Paganle un turno Por ahí Te pongo Paganle un turno Paganle un turno Ruega la mano Paganle un turno Paganle un turno Paganle un turno Te pego Gracias. ¿Sí, mi amor? Ah, ok. Lo que pasa es que estoy hablando de Eduardo. Dame un minutico y te llamo. ¿Quieres? ¿Puedes entrar? ¿Ah? Eh... ¿Quieres ir a la casa con mi mamá? ¿A qué hora de la mañana? Sí. A la... ¿Puedes entrar? ¿Sí? ¿Sí? Porque resulta que mi... ...súper ágil, control, por eso se robó. ¿Ellos para la mañana? ¿Sí? ¿Qué suerte? O sea, que me dan con Valencia. Son... Son... ¿Qué pasa? Sí. Yo creo que ellos querían hacer algo con una carita sin ti. Genial. Yo voy a hacer muchas cosas en Valencia sin ellos, ¿creen? ¿Conseguir ellos ir con la casa sola? ¿Muchas como uno? ¿Pero no sacan ninguno de tus dos hermanos? ¿Cómo? No. Nos quedamos muy bien muy joven y vemos un novio conmigo. Mira. Mira... Me quito... Los bebidas, pero te presionan y te quito de una bebida y casi no. ¡Venga! 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 Tengo que preguntarte lo siguiente. ¿Cómo lo que se venían? Se abonoró la misma. ¡Ay! Es algo que… Es algo que se encuentra el trabajo. ¡Venga! Ya me está poniendo en luz. Mira, Jonathan, eres saco, ¿no está yo? Jonathan, es culpa de Jonathan Es culpa de Jonathan Tenías que hablar, bro No puedes quedarte callado un día Lo dedico Le salió todo en las manos y toma, toma No puedes tener todo el rayo No puedes tener todo el tiempo ¿Hay gente moliendo por ahí? Dios, qué horror Así que es mejor esa semana cuadrada Yo te llamo Ok Mira, 2-1 a favor de 2-1, 2-0 podemos Ya no es una notada para subir Corriendo con Rico ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Epa! Ya, perdón, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay que hacer que hay más No hay que hacer que hay más El mojín negro. 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 El mojín negro.